Hay más detalles sobre este horrendo crimen registrado en Santa Cruz. Los familiares y amigos velan los restos del abogado Julio César Herrera. Además piden a las autoridades hacer justicia. El abogado que fue asesinado en su oficina llevaba 30 años ejerciendo su profesión como civilista, quien además era esposo y padre de cuatro hijos y abuelo de dos niños. En los últimos días la víctima sufrió amenazas de muerte por llamadas anónimas, a las cuales le restó importancia y ahora sus restos son velados por su familia y amigos. Su pecado más grande fue ser un abogado exitoso. Manejó durante toda su carrera profesional, le hablo de 35 años, muchos casos de real importancia en cuanto a patrimonio se refiere porque reitero, él era civilista. El hermano del abogado prestó su declaración ante la policía. Sobre los casos fuertes que manejaba la víctima y reveló los nombres de los litigantes sospechosos que se vieron afectados por la pérdida económica que generó el abogado durante los juicios civiles que ganaba. Exactamente, ella es su hija, Andrea Herrera, la modelo muy conocida en Santa Cruz, es hija de mi hermano. ¿Ella ya está presente? Sí, está presente acá y les rogaría por favor, ella está muy, 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 muy delicada de salud por este hecho. Y ha pedido que yo la represente y les pediría por favor un tipo de respeto hacia ella porque es un ser muy preciado que se va. La última vez que vieron a Julio César Herrera Pasto de 60 años fue hace una semana en la casa de su madre que falleció hace varios años donde almorzaron solo los hijos para recordar su partida sin imaginar que siete días después el dolor y el luto iba a visitar nuevamente a la familia.